Ha sido casi una pesadilla para las más de 3.000 personas que residen en los alrededores del frigorífico Temuco, emplazado en el sector ganaderos con alta mira. Por cerca de una década han intentado que se eviten los malos olores que se generan al menos una vez a la semana desde esta empresa, quienes informan que todo se debe al proceso conocido como render, que es cuando se queman los desechos de los animales como pelos, pezuñas y huesos duros. Estos olores, si bien no representan toxicidad al ser humano, sí son fuertes y desagradables antecedentes que llevaron a recalificar a la empresa como molesta por parte de la Ceremi de Salud. A raíz de la solicitud municipal que hizo el alcalde hace poco tiempo, nosotros vinimos a hacer una fiscalización completa con las distintas unidades especializadas de la Ceremi de Salud, el Departamento de Acción Sanitaria, y recalificamos a esta industria como molesta, debido principalmente a los olores que se generan de uno de sus procesos, que es el rendering, que se llama, que es la quema de subproductos de decomiso. El eliminar al menos este proceso del lugar tiene un costo cercano a los 3 millones de dólares, que la empresa afirma asumirá, ya que no quieren seguir teniendo problemas con su entorno. Si bien entendido hemos estado reunidos con el alcalde y con la autoridad sanitaria, para tratar de solucionar esto en el breve plazo, digamos. Pero indudablemente que eso es un tema que no se puede resolver en un mes, dos meses. O sea, la inquietud de la empresa y el entusiasmo nuestro es poder resolver los problemas en un plazo prudente que no sea ya más de un año o dos años. El alcalde Becker espera que este tema comience luego el proceso de cambio, ya que las personas por años han tenido que soportar los malos olores. Vamos a poner unos plazos que sean lógicos, prudentes y razonables para la empresa, que hay un proceso de exportación. Hay muchos trabajadores que también están acá, así que no es cosa llegar aquí y ponerle candado a una empresa como esta, sino que lo que hay que hacer es que hay que ponerse de acuerdo y que ellos hagan la inversión correspondiente con el propósito de lograr el objetivo. No más olores molestos desde el frigorífico Temuco a las casas aledañas. De esta manera ya comienza al menos el proceso y la intención de erradicar, no la planta Temuco del frigorífico, sino sólo el sector que provoca los malos olores, que es el que quema los desechos. Cambios que ya anuncian podrían demorar al menos dos años y con costos millonarios.